¿Te has preguntado qué piensa la gente sobre ti la primera vez que te conoce? Hoy te quiero contar un poco sobre la neurociencia de la primera impresión. El cerebro está diseñado para protegerte y tiene que tomar decisiones muy rápidamente apenas conoces a alguien. ¿Qué tipo de decisiones toma? Primero, si esa persona es percibida como amigo o enemigo. Segundo, si me agrada o no me agrada. Y tercero, si confío o no confío. Dar una primera impresión exitosa es supremamente importante, especialmente en un ámbito profesional. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, o incluso si eres emprendedora, cuando vas a presentar una propuesta. En un estudio en NYU descubrieron que cuando estás formando una primera impresión sobre alguien, se activan dos áreas del cerebro. La primera es la amígdala, que está encargada como de la regulación emocional. Y la segunda es la corteza cingulada posterior, que se activa cuando estás tomando decisiones financieras o cuando le estás asignando valor a un objeto. Es como si el cerebro tuviera su propia moneda. Es increíble que se activan las mismas áreas cuando le estás asignando valor a un objeto o a una persona. Quieras o no, la gente te está valorando constantemente y está asignándole valor a tu marca personal, especialmente en un ámbito profesional. Así que es muy importante que te asegures de que el mensaje que estás comunicando con tu imagen, con tu lenguaje corporal, con las palabras que dices, sea un mensaje coherente, uno, con tu esencia para que sea auténtico y también que sea un mensaje coherente con tus metas profesionales y lo que quieres lograr. ¿Cuáles son los elementos claves para gestionar esa primera impresión? Te voy a dar unos tips para que la puedas gestionar y dar el mensaje que quieres. El primero es el contacto visual. Cuando tú miras a los ojos a una persona, puedes conectar con esa persona y empezar como a generar esa relación. El segundo es el saludo. En el saludo es muy importante que tú digas que eres una persona segura de ti misma y que pueden confiar en ti. El saludo debe ser firme, no debes apretar demasiado fuerte la mano y debe ser siempre mirando a los ojos. Tercero, es importante los códigos visuales, ya que gran parte del cerebro es la corteza visual y el cerebro hace asociaciones entre esos códigos visuales y el mensaje que estás comunicando. Así que asegúrate de que los colores que usas, el tipo de prendas y el nivel de formalidad sean exactamente lo que necesitas para ese momento. Asegúrate de estar comunicando un mensaje coherente con tu esencia y tus objetivos. Cuando entiendes tu cerebro, es más fácil darle significado a lo que vas a hacer y ser más intencional al vestirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!